¡Muy buenas a todos chicos! Aquí en verme con ustedes, estoy aquí con... me dicen Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Muy bien. Muy bien, papi. Y bueno, estamos aquí probando Paladins, que está en beta. No sé, esto es como un Overwatch pirata, pues. Un Overwatch de pobre. Piratísimo, piratísimo. Ah, pero está de pinga, está bueno el juego. Está de pinga, es que... Sí, es que... lo que pasa es que se copian de todo. Es como... como la versión... sí, sí, di quemado, pero de... de Overwatch, pues. Aquí quemaste Overwatch y te salió esto Paladins. Parato en beta. Sí. No, es chévere, es chévere, es chévere. Es súper chévere el juego. Este, tienes que ser campeones... Este, por clases y vaina. Y bueno, ya he estado más o menos jugando y practicando con cada personaje. Hasta ahora, mis favoritos son... Fernando. 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 Y casi. Fernando. Me da risa que yo tengo... o sea, yo tengo el... 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 el juego en español. Uh-huh. Y... y tú... o sea, sé que en el tuyo dice... tank, ¿verdad? Debería decir tank. Uh-huh. Marico, ¿qué dices? Bueno, debería... debería decir datmash, pero... No, no, Fernando, hablo de Fernando. ¡Fermando! Ah, claro. Fernando te dice tank. ¡Fermando! No, aquí me... a mí me hizo... ah, bueno, podría ser. Sí, pero... cuando lo selecciono. Exacto. Marico, a mí me sale recipiente. ¡Eh, recipiente! ¡Jarrón! ¡Fermando! Ya va, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Me voy a poner para aguantar daño. Efectivamente. Te levantaste a la casa y... porque está por aquí detrás. Uh-huh. Hola, bebé. ¡Mua! Ay, tú... tú cargas ese pajarito. No... no quieres ver mi... 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 mi pajarote. Yo afío... el pajarote. ¡Fermando! Vámonos. Arriba, arriba y adelante, checo. Vámonos en el caballeto. Vamos, caballito. Ye-ha, caballito. ¡Fermando! Ya, en esta voy de... este ya nuevo juego de tanque. Voy a jugar con el... con la francotira ahora. Quiero ver qué tal. Eso ya. Dale, pues, yo juego juego de tanque. ¿Tú vas a jugar con Fernando? ¡Fermando! Con Fernando, con el que... ¡Fermando! Con el que haya disponible. Si tengo... si tengo la plata, me compro el otro. ¿Por qué no te gusta Fernando? ¡Fermando! No, no, Fernando siempre. ¡Fermando! Fernando me... claro que me gusta. Estoy enamorado de él. Fernando... ¡Fermando! Fernando me ha gustado desde siempre. ¡Fermando! 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 ¡Madrego! ¡Qué tremenda partida de los muchachos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Lo viste? ¿Cómo era Rey Bomba? Rey... Explosión. Sí, se llama así. Rey Explosión. Se llama Rey Onda Vital. ¡Fermando! Creo que esto se fue de las manos. ¡Fermando! Marico, tengo casi el ulti. ¡Ganamos! No hace falta. Muy bien. Excelente. Hemos ganado. ¡No jodas, chicos! ¡Qué loco de papá! Eso merece un DAP. Te presento a Pioli. Marico, ya. Es que ese fue el rolo de kill. Mira la vaina, mira la vaina ahorita. Marico, fue hermoso. Y no fue el mejor daño de la partida. ¡Qué bola! ¡Fermando! Ah, pues nadie va a hacer tanque, pues. Está bien. Sacrificate por el equipo. No, yo me sacrifico. Pero no, es que este me gusta más. Este es más de pinga. Bien, tenemos tanque. Daño. Necesitamos un flanco. Ya tenemos la asistencia. Necesitamos un flanco. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡El equipazo, papá! Este es el Green Team. Excelente. ¡Fermando! ¿Qué hace ese personaje cuando apretas la B? Ah, este se sale del robot y se cae. ¿A ver? Ya, mira. Así es así. Y de repente se lo tumba a la misma maquina. La tuya es como... ¡Ka guay! ¡Ka guay! ¡Ajá! Marico, el Dream Team de pana. Marico, el Dream Team. O sea... Tú estás viendo que no falta... O sea, falta demasiado. Y ya estamos que sí listos. ¡No, aquí hay! ¡No, aquí hay! ¡Mierda! Listo. Dos kills ahí, relajados. ¡Mierda! Carga Yo pero tu estas on fire No es que estas de pinga Mierda Coño me jodio Ah es que estaba el arquero Y yo no lo vi Marico Marico osea que se dicho Mete daño que jode Si si el arquero Mete daño que jode El chino ese El y victor pues Pero es que victor ya me di cuenta Que es mas daño por segundo que otra vaina Si osea mientras Mientras mayor cantidad de De daño le de Osea que concentre Coño mas daño Algo asi Y 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 ¿Qué Diste? ¿Quién queda por fuera? Y 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